Hoy va a pedir que abran sus Biblias por favor a Números capítulo 23 Más o menos estamos viendo la historia, la siguiente historia Israel, que es el pueblo de Dios, ha salido de Egipto Moisés los lidera, salen de Egipto, eran esclavos ahí Dios les prometió una tierra, la tierra prometida en Canán que le había prometido a Abraham Llevan ellos caminando mucho tiempo y llegaron a la tierra prometida y porque no tuvieron fe, Dios los mandó 40 años a dar vueltas es mejor tener fe que dar vueltas 40 años se dio vueltas 40 años hasta que se murieron todos los que no tenían fe a veces Dios se espera tantito para ver cuánto aguantas y se murieron todos los que no tenían fe y ya estaban ahora en esta temporada por entrar a la tierra prometida ya estaban muy cerca por entrar a la tierra prometida y querían pasar por un cerro, un terreno, un lugar que era posesión de los moabitas entonces el rey de Moab no quiere dejar pasar a Israel además le dicen no pueden pasar por mi terreno el rey de Moab se llama Balak y Balak manda contratar a un pseudo profeta medio adivino, medio que profetizaba, medio raro llamado Balam y le paga un montón de dinero para que Balam trate de maldecir al pueblo de Israel entonces vamos a leer un poquito esto es lo que sucede cuando trata de maldecir a Israel Dios no es un hombre por lo tanto no miente Él no es humano por lo tanto no cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha yo recibí la orden de bendecir Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo Ninguna desgracia está en su plan para Jacob Ningún problema espera a Israel pues el Señor su Dios está con ellos Él ha sido proclamado su rey Dios los sacó de Egipto para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje Ninguna maldición puede tocar a Jacob Volte con alguien por favor anímelo Dile ninguna maldición te puede tocar Dice ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel Pues ahora se dirá de Jacob Qué maravillas ha hecho Dios por Israel Este pueblo se levanta como una leona Como un león Como un majestuoso león que se despierta Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado a su presa Y beben la sangre de los que han matado Entonces Balak le dijo a Balam Está bien, fíjate lo que dice el rey Balak a Balam Está bien si no los maldices Pero al menos no los bendigas Así que Balam le respondió a Balak No te dije que solamente podía hacer Lo que el Señor me indicara Wow Alguna vez alguien te ha dicho algo feo Te ha maldecido Ha dicho que te va a ir mal en la vida Hace unos años Una persona Empezó a maldecir a mi papá Empezó a decir que se iba a morir pronto Que la iglesia iba a desaparecer Que Dios nos iba a juzgar O sea se levantó a decir una sarta de tonterías Impresionantes Y mi papá como que medio Me dio dos Como que dijo Ay que está pasando verdad Pero se levantó un buen día de esos Y dijo Ninguna maldición Va a tocar mi vida Y ni la de mi familia Ni la iglesia Porque Dios está con nosotros Ya ha pasado el tiempo Y mi papá sigue mejor que nunca Creciendo en fe más que nunca Con mejor salud que nunca La iglesia está mejor que nunca ¿Por qué? Porque ninguna maldición Puede tocar al pueblo de Dios ¿Ves? Es increíble Cuando yo empecé a predicar Cuando empezamos Mi esposa y yo A liderar esta hermosa iglesia Gente decía Esa iglesia se va a venir para abajo Van a fracasar Ese güero no sabe predicar O sea Un montón de cosas decían De nuestro futuro Y aquí estamos Trece años después de eso Veinte años después De estar sirviendo como pastores En esta iglesia Seguimos con fe No porque somos buenos Sino porque Dios es bueno Y misericordioso Y compasivo Y su gracia nos tiene El día de hoy acá En contra de todo tipo De pronóstico De otras personas Pero estoy aquí Para decirles a ustedes Que no importa Lo que la gente allá afuera Diga de ti No importa el pronóstico Que tengan acerca de tu futuro No importa que adivino Que mago Que bruja Que limpia Que nada te han tratado De hacer No hay maldición alguna En contra de los hijos De Dios Que pueda repercutir No hay nada No hay nada Dios tiene la última palabra En nuestras vidas Y Él nos ha salvado Para su gloria Y Él cuida Lo que es de Él Y en Cristo Jesús Somos de Dios Lo que Dios Ha bendecido No puede ser derrotado Lo que Dios Ha bendecido No puede ser derrotado No hay No hay demonio En el infierno No hay enemigo En la tierra Es más Ni un ángel Mismo podría Ir en contra De los planes Que Dios Ha dado Para usted Lo que Dios Ha bendecido No puede ser derrotado Ahora quizás tú dices Andrés Eso está muy bien Para Israel Ellos eran este pueblo Maravilloso Y Abraham Y son descendientes De Abraham Y eso era para ellos Pues sabes que lo que dice Mi Biblia En Efesios Capítulo 1 Verso 3 Y Efesios 1 3 Dice Toda alabanza Sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido Esto es el Nuevo Testamento Nos ha bendecido Con toda clase De bendiciones Espirituales En los lugares celestiales Porque estamos unidos A Cristo Lo que Dios Ha bendecido No puede ser derrotado No puede ser maldito No puede ser hechizado No hay magia No hay menjurje No hay nada No hay No hay No hay este Muñeco de vudú No hay nada Que pueda tocar A un hijo de Dios A la otra Que usted sienta Que alguien le está Haciendo cosas Le está mandando Rollos Por vibras Que se yo Le está Mensajitos En el Face Y hay espíritus Que lo están molestando En las noches Y que siente Que lo agarra el muerto Que se yo Cosas de esas Que le jalan los pies Que hay una tía Que hay una tía Que era bruja Que quien sabe Que maldición De quien sabe Que usted diga Yo estoy unido A Cristo Jesús Tengo fe En lo que el hizo En la cruz del Calvario Sé que el resucitó Y el me ha bendecido Con toda bendición espiritual No puedo ser derrotado No voy a ser derrotado No puedo recibir Ninguna maldición En mi contra Alguien diga amén El día de hoy Lo que Dios Ha bendecido No puede ser derrotado Entonces imagínese Este Balam El Balak le ofreció Una super O sea Muchísimo dinero Para maldecir a Israel Y Balam ahí subió Y lo iba a maldecir Tres veces No podía La primera No pudo Los bendijo Balak dice Otra Intenta otra A lo mejor Dios Cambia de opinión A la segunda Y sube una segunda Y no puede Tres veces Y es más Tú lees la tercera Y Balam Se agarra un cántico De bendición Sobre Israel Una y otra Y otra Le amontonó Más bendiciones Cuando Dios Está de tu lado Tus enemigos Terminan haciéndote bien Esa enfermedad Que según iba a ser Tu muerte Va a ser la enfermedad Que te haga ser Un gigante De fe En Cristo Jesús Esa persona Que te iba A enterrar O que te iba A sacar De la jugada Esa clase De resistencia Va a ser la prueba Que te va A llevar A nuevos niveles De victoria En Cristo Jesús Es más Y gente Que te quiere Hacer daño Luego es la gente Que te va A prestar Que te va A dar un Te De verdad Me ha pasado Gente en mi contra Es la que más Me termina ayudando Porque cuando Dios Está de tu lado No puede ser derrotado Te va La hora De pet Ni Gracias por ver el video.